hoy chicos esta semana se ha anunciado que va a salir creativo 2.0 porque quería mejorar la calidad del creativo y que quieran que haya mejor competiciones en creativo en forma y todo eso entonces ya se sabe que hoy van a salir creativo alguno dirá que no ha lanzado actualización por la mañana no os preocupéis no os preocupéis porque eso no es lo importante os voy a decir la hora que es y tal tienen programado a las 5 y cuarto hora española se mostrará el primer vistazo en el canal de un real en el creativo 2.0 el primero mostrará un tráiler y luego después de una hora y cuarto o una hora aproximadamente no te digo que sea a las seis y media y la gente no o seis y media o siete según como quiera epic games pero eso aproximadamente como una hora tal porque ya sabéis que ese se va se va a saturar los servidores es porque la gente va a entrar en mansalvan creativo y por eso quieren a lo mejor explicarnos un poquito como es durante una hora y lo voy a habilitarlo y yo creo así que si os sacan a las seis y media del servidor no os preocupéis ya sabéis porque ese creativo 2.0 ya os dije ayer que el creativo 2.0 puede crear un mapa entero de fortnite en el capítulo 1 o el capítulo 2 es más hardcore que el otro y entendes que lo mismo puedes hacer como minecraft minecraft tienes un mapa para hacer y tú puedes no sé crear un montón de cosas en ese mapa y tal como que si quieres poner 500 mil edificios gigantes o montarte un edificio de dos tintas plantas me imagino que habrá un límite de altura pero bueno pero eso así que a las seis y media pues se lanzará el creativo darles como 15 o 20 minutos de paciencia hay gente que seis y media tío no me actualiza tío no sale creativo 2.0 hay tío tienes tener paciencia hoy se lanzará el creativo y ponerlo como seis y medio o siete y media porque siempre hará un fallo de retraso porque muchas veces dicen tal cosa no sé qué así que darle a suscribiros y nos vemos adiós